Música Todos estamos hoy en la Universidad de San Buenaventura, en la ciudad de Bogotá. Hoy estamos en la tercera sesión de la cátedra integrante de ética profesional con el Museo Mesquitapear. El tema que vamos a desarrollar es sobre criterios que se llaman la ética profesional. Estos criterios que yo creo que la ética profesional tiene que ver con la forma de entender y comprender las redefiniciones y los conceptos que hay frente a lo que es público, lo que son los medios públicos, el interés público, los bienes comunes, la fe pública y la función social en cuanto al público en Colombia. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de hoy, de la cátedra integrante de ética profesional con el Museo Mesquitapear, en la que participan estudiantes, miembros de las universidades, que a la vez son integrantes de la red para la formación provisional cristal, y que tienen esta actividad como parte de la misma red. Hoy estaremos trabajando en la sesión 3, todo lo que tiene que ver con criterios que gobiernan la ética profesional. Esos criterios son los que vamos a establecer y la intención nuestra hoy es que comprendamos cuál es la realidad la que la profesión de la cultura pública ejerce, ¿sí? Y qué criterios son los que están establecidos, pero a la vez tenemos que tener una capacidad de análisis crítico frente a cómo se manejan esos criterios hoy en día, ¿correcto? Mi nombre es San Alejandro López O'Gómez, como les había comentado en la primera sesión en la Universidad Central, soy contador público en la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho y Comunitario de la Universidad Esternado, especialista en Revisión Fiscal de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Contrabilidad y Financias Internacional de la Universidad de Juan Carlos de España, mágister en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Juan de Ventura, soy profesor de la cátedra en General Técnica Profesional desde hace, ya va a ser cuatro años, y dirijo el programa de Contrabilidad Pública aquí en la Universidad. Miembro también del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, soy presidente del Colegio de Contadores Públicos de Colombia durante hace varios años, actualmente sigo trabajando con el Colegio de Contadores como miembro y como consultor y asesor del colegio, y vengo trabajando también con la Junta Central del Consejo Técnico en algunas actividades propias a los análisis de reforma de la profesión contadora en Colombia que se están trabajando en el seno de estas instituciones. Eso y un poco el entendimiento de las clases de ética, porque además soy profesor de la maestría en Dirección de Empresas de la Universidad, precisamente de todo lo que tiene que ver con la ética profesional a nivel de maestría. Bueno, pues me da un poquito, digamos, de espíritu para poder compartir con ustedes la temática de hoy. Generalmente, como les comenté, nosotros la clase no la hacemos en este auditorio, la hacemos en el auditorio mayor, pero hoy por presión del clima nos bloqueó el acceso al auditorio, no tenemos forma de entrar allí hoy por la situación que hubo que iniciar. Pero bueno, aquí estamos también, como si es un amigo en el auditorio, este es uno de los auditorios, uno de los más grandes, digamos, pero el que estaba más disponible para hoy. Y creo que están cómodamente tranquilos en el lugar, y pues espero que a lo largo de la clase también continúe. Como les decía, vamos a hacer un break sobre las 7 y media, de 15 mil picos para tomar agua, para potenciar un poco la energía y nos reintegramos a la clase. Generalmente, trato de que sea muy participativa por parte de ustedes, por eso una de las cosas que normalmente pido a todos los que tienen su celular, ¿qué van los celulares? ¿No son los celulares? ¿Qué tan buenos son los celulares de ustedes? Tienen mejor celular que mío, ¿cierto? A ver, a ver, ¿qué más faltó por allí? Solamente les pido dos favores. Primer favor, que pongan todo su celular en modo silencio. Modo silencio. No migración, modo silencio. ¿Listo? Es un favor que pido. ¿Listo? Es mi primer solicitud expresa para poder hacer la clase con ustedes. Primera, poner sus celulares en modo silencio. ¿Listo? Ya todos hicieron. Agradezco mucho. Espero que lo tienen en la mano, y etcétera. ¿Listo? Y segundo favor, es que lo pongan en sus bolsos, en sus maletas, y no los tengan en la mano. ¿Listo? Que yo vea con el celular en la mano y le voy a preguntar a la fija y le voy a preguntar cosas. Entonces, sí les recomiendo que lo guarden allí y lo van a volver a sacar a las 7 y media para que revisen toda la información, contesten todo lo que quieran y luego cuando ingresemos, nuevamente nos conectamos con la clase. ¿Listo? Bueno. Entonces, generalmente, yo trato de compartirles a ustedes al inicio de la cátedra un poco lo que el pensamiento franciscano, estamos en una casa que se llama la Universidad de San Juan de Cura, que pertenece a la orden de los franciscanos o los frailes menores. Digamos, ¿cómo se dice? El creador de la orden es San Francisco de Asís. De pronto, muchos han visto, de pronto, la película, han visto cosas de estas de la vida de San Francisco de Asís, otros de pronto no tienen contacto con ello. ¿Qué es la ética en el pensamiento franciscano y en el pensamiento de San Francisco de Asís? Eso es claro, importante entenderlo cuando alguien ingresa a la Universidad de San Juan de Cura, todos tenemos aquí unas clases que tienen que ver con la constitución del pensamiento franciscano, propio del sello bonaventuriano que tiene la Universidad. Aquí siempre decimos paz y bien a todos. Ahora más tarde pasa el decano que no han dicho hoy porque tiene precisamente una clase en ese momento, entonces, me digo, avancen, que en otro momento pasen de salud a todos. Generalmente, todos acá en esa momentura siempre se dice paz y bien o deseamos un saludo de paz y bien. Y ese saludo de paz y bien implica, el tema de paz implica una concepción ética desde el franciscanismo. ¿Qué quiere decir esto? San Francisco de Asís era una persona contemplativa en su vida, religiosa, y consideraba al otro y a lo otro como una realidad existencia. Es decir, respetaba al otro y consideraba a lo otro que es la naturaleza y el entorno como parte de las vivencias humanas. Entonces, este personaje era tan maravilloso que podía durar horas enteras contemplando una flor. Y ese es un ejercicio que yo evito a que todos los estudiantes de las universidades que están hoy en la cátedra hagan. En un fin de semana o en su casa si tienen una planta que tenga una flor dedíquenle solamente 20 minutos a contemplar esa flor. Vean en ella todo lo que implica la realidad en que vivimos. Es decir, en esa flor se expresa absolutamente todo lo hermoso del universo y es una invitación a compartir esa realidad. Entonces, San Francisco de Asus dice que la ética es una ética de la hospitalidad y no es una hospitalidad tipo relativo como la que acostumbramos a hacer nosotros. ¿Cómo se llama la ética relativa? La hospitalidad relativa. Implica que, por ejemplo, tú vives en tu casa e invitas a alguien a tu casa pero ese alguien que ingresa a tu casa tiene que estar identificado por ti. Es decir, tú sabes que es esa persona quién es, qué hace incluso, cuántos años tiene tal vez incluso, quién es su familia, a qué se dedica profesionalmente, si estudia, trabaja, no trabaja, no estudia. O sea, conoces mucho a la persona. y le das tu casa para que pueda ingresar y le permites ingresar a tu casa. Y en ese acceso a la casa tú tienes unas reglas en tu hogar, es decir, tú sabes cómo manejas tu casa. Eso es una hospitalidad pero es una hospitalidad relativa. En cambio, San Francisco de Asís invita a la hospitalidad absoluta. La hospitalidad absoluta es cuando tú abres tu espacio a los demás para entenderlos y entender esa realidad implica que yo no necesito de este tipo de situaciones como saber quién es antes de hacerlo seguir. Porque luego todos dirán no, pero es que tal que tú me abres una casa. ¿Cierto? Muchos pensarán eso. Pero, especialmente, parte de los problemas que hay de paz en el mundo es porque nosotros no tenemos la capacidad de tolerar a los otros independiente de su situación, de su vida, de sus conflictos, de lo que somos. Porque no aprendemos a abrir nuestro corazón, nuestros espacios a los demás para generar paz y una filosofía de la vida. Esa forma en que San Francisco de Asís veía la realidad a través, por ejemplo, de la contemplación de una flor, de una flor, de una rosa, de cualquier planta, de los animales como tal, esa era su gran capacidad que desarrollaba y por eso la gente lo admiraba. Eso que desarrollan es una mirada completa a la realidad en que se vive y a entender todo. Entonces, eso es simplemente para iniciar compartir un poco de esa experiencia de vida de San Francisco de Asís respecto a su posición frente a la ética de la globalidad. Hoy en día, Colombia ingresan muchos extranjeros y nosotros también migramos hacia otros países. Hoy en día, la casa, que es la casa común, es una visión franciscana en la vida, es de todos. Es decir, a donde tú vayas, esperas que haya hospitalidad y que hay una ética de vida por protegerte a ti y tu esencia como ser humano y como parte del universo. Entonces, eso es interesante y es agradable para todos escuchar a veces unas cuestiones de estas que llenan un poco de gozo el corazón y la conciencia humana. De paso, vamos a mirar algunas cosas dentro de la práctica de hoy que tienen que ver con eso. Pues hoy estamos acá en la Universidad de San Buenaventura. Este es el campus en Bogotá. La Universidad de San Buenaventura tiene cuatro campus. El más grande se trata de la ciudad de Cali y los siguientes campus están en Medellín y Cartagena. Y tenemos el campus y la sede principal que es esta que es la ciudad de Bogotá. Hoy, pues, vamos a mirar esto que tiene que ver con los criterios que gobiernan la ética profesional del contador público. ¿Qué pretendemos o qué intervención vamos a tratar de trabajar durante la sesión? Este que está aquí planteado. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad a generar confianza? ¿Cierto? La responsabilidad a generar confianza que se establece jurídicamente en la fe pública dispuesta bajo la ley 43 del año 90 a la profesión contable en Colombia. Esta ley 43 fue la que el profesor Richard en la clase anterior en la universidad cooperativa les mostró y les explicó y les estructuró. En esa ley hay una responsabilidad que es la generar confianza y es una responsabilidad establecida por la ley a través de una legislación de una forma jurídica. En el contexto actual se hace entonces muy necesario para cada uno de ustedes y para nosotros incluso como profesores y como contadores públicos discutir sobre criterios que gobiernan la ética de la profesión y queremos buscar cómo comprender esas significaciones que están físicas hoy en el ejercicio y en la vida cotidiana en esa casa común que llamamos. Entonces vamos a pasar a ver lo siguiente. Vamos a hablar sobre lo público vamos a hablar sobre el bien común sobre la función social sobre el interés público y sobre la fe pública. ¿Listo? Esto está estas diapositivas van a estar a más tarde de mañana en la mañana subidas en la plataforma así que esto no necesitan anotar porque todo está en la diapositiva lo pueden descargar de la plataforma de la Universidad Central y en el azar adicional pues uno lo que esperó es que las lecturas sobre esta clase están puestas hace más de 10 días ¿cierto? en especial en las lecturas básicas unas lecturas fueron las notas que yo laburé para ustedes precisamente sobre todo esto que estamos hablando eso lo hice con la intención de que no tengan que tomar notas porque ya les hice las notas ¿sí? ya están hechas ¿y qué da espacio a eso? a que más bien puedan dedicar la sesión a que discutamos y charlamos a que las clases porque ustedes ya le dieron esas notas ya le dieron incluso un material adicional que puse allí que es una lectura de un análisis que hacen de la postura del premio Nobel la primera mujer premio Nobel en economía sobre el tema que vamos a trabajar que tiene que ver con esto y también las lecturas adicionales de algunos profesores aquí en Colombia que han trabajado el tema del interés privado interés público y la confianza pública ¿sí? entonces todo eso está ya ahí escrito de esa manera pues ustedes van a ser un poquito más aquí en diálogo conmigo ¿listo? y más dispuestos para esa actividad que vamos a hacer ¿qué es lo importante? todo lo que tiene que ver con estos criterios que vamos a considerar o analizar en términos de general de república entonces estos criterios que estamos aquí colocando en la diapositiva son un fundamento para este tema de la confianza ¿qué pasa con el contador público en realidad? en el mundo la contadoría pública que en muchos espacios en otros países no se le conoce como contador público y vamos a mirar un poco adelante ¿por qué? si no es el contador profesional en sí el contador en el mundo es un generador de confianza es un garante de confianza y esto no necesitamos que lo establezca en una ley en la realidad en Colombia como es una sociedad constituida bajo los términos de una sociedad de derecho pues casi todo lo que queremos hacer si no está positiva una norma nosotros no lo hacemos es más si no está una norma no creemos y esas son de las dificultades que existen en el desarrollo de nuestra sociedad colombiana que es lógico ciertas cosas pero no lo hacemos porque no hay una norma que nos diga que tenemos que hacer eso y hay una falla en la construcción de la sociedad ¿por qué? pues sencillamente si alguien no me dice qué hacer pues entonces yo no lo hago cuando son aspectos directamente de lógica para la construcción de la confianza es un contador en el mundo es un generador de confianza una empresa por sí ¿es más confiable o es menos confiable si existe o si no existe el contador público? ¿qué piensas? ¿qué me dices? por allí ¿tú qué opinas? ¿es más confiable o menos confiable una empresa? ¿con contador o sin contador? ¿con contador? ¿sí? ¿le parece? y sin contador termina por acá ¿también es confiable? ¿no es confiable? no, seguramente sí es confiable lo que pasa es que no existe la persona que genere una garantía ¿sí? porque seguramente el empresario es confiable ¿cierto? no podemos decir que todos los empresarios o que algunos empresarios no sean confiables siempre en la sociedad va a querer alguien que le dé una garantía ¿sí? recuerdan un poco ese pequeño cuento que les contó el profesor Franco en la primera sesión de los chivos espiatónicos ¿sí? siempre alguien va a querer que alguien expide sus culpas ¿cierto? en el caso de esta profesión esta es una profesión no va a expiar culpas sino para garantizar las realidades de las empresas pero para eso tenemos que crear un criterio profesional tenemos que tener un aplomo de valor ¿cierto? y tenemos que considerar cuáles son los valores que existen para el contador público que lo llevan a tener esos criterios de entender cómo genera confianza pública y sobre qué estamos generando confianza pública ¿sí? porque a ver cuéntenme sobre qué creen ustedes que genera confianza pública ¿quién me encuentra? ¿quién quiere compartir ahí un ratito y decirme? sobre información financiera por acá la primera pila ¿tú? ¿qué piensas? ¿sobre qué crees que como contadora pública generarías confianza pública? sobre la imagen de la empresa por este lado sobre las cifras que la empresa está presentando a ver qué más por ahí atrás sobre los intereses del Estado ¿cierto? fíjese estamos hablando de diversas cosas sobre las que nosotros consideramos quedamos aquí y confianza cuando el contador público está en una empresa el solo hecho de que la empresa tenga un contador público ya debe ser una garantía absoluta de confianza porque allí está una persona que ha sido educada para presentar la realidad de la empresa y tiene una ética profesional muy fuerte que implica que eso que se está haciendo en la urbanización es verdad y las implicaciones que tiene eso como un efecto en la misma sociedad y para eso pues vamos a tratar de establecer eso que tiene que ver con estos aspectos entonces como el objetivo general es caracterizar la función social de la profesión como una manifestación de autonomía y libertad del contador para resolver conflictos entre intereses públicos y privados al orden del interés común fíjense lo siguiente la ley 43 que hace 8 días se trabajó y parte incluso de los principios éticos que vieron en la primera clase con la profesora Caterine algunas de esas cosas que les mostró en las escuelas de pensamiento ético y todo este tipo de cuestiones un poco el análisis que hay sobre eso que se le pudieron llevar a ustedes más esta estructuración de la ley y de lo que legalmente Colombia habla de la ética profesional dice que el contador público debe proteger el interés común eso lo dice la ley 43 ¿sí? dice ¿cuál es la función de proteger el interés común? pero esa protección del interés común debe ser una manifestación de autonomía y libertad entender que esa autonomía y libertad es una cuestión mucho más amplia porque ¿cómo ejerce usted? en absoluta libertad y bajo su distinta autonomía profesional o bajo la presión de las organizaciones para presentar una información u otra información dependiendo del interés que tengan ciertos grupos o ciertas personas en los negocios entonces es un reto de la profesión del contador público preparar la información y las cifras es una actividad y un trabajo pero garantizar confianza pública y proteger el interés común requiere de una manifestación expresa en su ejercicio de lo que es la autonomía y la libertad de usted como profesional es decir un contador público es una profesión liberal en el mundo y eso implica que tiene absoluta independencia y carácter de autonomía frente a la realidad que existe y usted tiene que garantizar una confianza para la buena relación entre las personas imagínese que los contadores públicos todo lo que digieran fuera mentiras primero no habría ningún tipo de paz en el mundo porque las relaciones donde se producen negocios son relaciones sociales y ahí es donde usted impacta la sociedad con sus determinaciones y sus manifestaciones de autonomía y libertad para el interés común entonces hay que ir como decantando esa situación acá hay un corto video pero no es tan corto entonces no se van a dormir ahí en esa parte este es un contador público bastante reconocido en el mundo tal vez muchos no lo conocen él se llama el profesor conocido como el profesor Bernardo Pizzo a mí me encanta un poco su postura y sus análisis Bernardo Pizzo es un profesor de origen argentino contador público de la Universidad de Buenos Aires tiene más de 40 doctorados honores causa aparte de sus doctorados propios ¿cierto? es aparte abogado asesor de Naciones Unidas específicamente en los temas de la UNESCO este es un personaje de un contador público que es considerado hoy por Naciones Unidas el padre el padre de la se volvió ahora la palabra pero ya el padre de la economía social ¿si? entonces vamos a escuchar un poco lo que Bernardo es que dirá este es uno de los 27 documentales que Bernardo Hildberg desarrolló en la que demuestra todo lo que tiene que ver con los problemas éticos de la humanidad específicamente en este va a hablar del tema de la economía porque en la economía es donde ejercemos los contadores públicos la construcción de la economía se hace a partir del trabajo que nosotros producimos con información cualquier dato que ustedes produzcan que sea mentiroso va a dañar los resultados reales para los análisis de la economía y esto es clave para el desarrollo de la sociedad vamos a ver lo que dice Bernardo Hildberg en este documental Bernardo Hildberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas asesora a numerosos países en responsabilidad social desarrollo y pobreza el informe Hildberg fue nominado al premio N internacional de la ciudad de la ciudad no 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 No, no, no. Todos podemos entender economía. Nos han convencido de lo contrario, pero no es cierto. Aquello que no se puede explicar de una manera razonable es porque el que lo está proponiendo no ha logrado captar adecuadamente aquello que se está tratando de entender o no quiere que se lo entienda y quiere reservar el privilegio de ese conocimiento. Gracias. 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 Presidente Clinton es considerado uno de los políticos más hábiles que ha tenido los Estados Unidos. Entre otras cosas, Clinton acuñó una frase que se hizo universal, famosa, y que fue el eje de su campaña política en uno de los momentos más difíciles. La famosa frase fue aquella de, es la economía, estúpido. Con eso, Clinton trataba de subrayar que de todas las alternativas, dilemas y debates que había en la mayor economía del mundo en su época, lo que más importaba a la gente en definitiva es el funcionamiento de la economía. Y que había que priorizar el funcionamiento de la economía. Esta frase es, la economía tiene bases muy importantes. La economía define en una manera muy significativa el estado de ánimo de los pueblos, sus actitudes frente a los gobernantes, su elección de uno u otro candidato. Que el último año de un periodo presidencial tenga una economía difícil, impacta, que la economía funcione bien ese año, aunque no haya funcionado bien los años anteriores, impacta. Los signos de que la economía es fundamental y de que Clinton tenía razón en esa frase, son innúmeros. Pero, esto que es tan importante para el género humano, la economía, ¿será tan difícil de entender como lo plantean una parte importante de los economistas? ¿Será que sólo los economistas pueden entender cómo funciona la economía? Se va a proceder a un nuevo ajuste en las partidas de gastos de los... El número de 6 cosas en España ha crecido un 40%. Se reducirán todos los créditos presupuestarios... La tasa en desempleo alcanza el 23%. Se incluirá un nuevo recorte del 20%. Han provocado un aumento histórico de la desigualdad... El número de 6 cosas en España ha crecido un aumento histórico de la desigualdad... El número de 6 cosas en España ha crecido un aumento histórico de la desigualdad... El número de 6 cosas en España ha crecido un aumento histórico de la desigualdad... Para restaurar la economía, para poder financiar a ellos mismos sin nuestro apoyo. Siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Si fuera así, como lo plantean sobre todo los economistas ortodoxos, que para entender la economía hay que tener conocimientos avanzados de matemáticas, de estadísticas... Hay que tener una preparación totalmente especializada, que no se metan los que no tienen esos elementos, que no se metan a discutir sus decisiones, sus elecciones... Vamos a tomar decisiones importantes a lo largo del año mes. Vamos a tomarlas porque tenemos que tomarlas. ¿Será realmente así? ¿Será que el mundo ha sido creado de modo tal que algo que es muy importante para todos solo puede ser comprendido por un grupito pequeño? Y que por lo tanto ese grupito pequeño tiene virtualmente absoluta posibilidad de hacer lo que le parezca porque los demás, la gran mayoría, los ciudadanos de a pie, no entienden de economía. Jugándose en este carácter inescrutable de la economía, supuesto carácter inescrutable de la economía, que los otros no pueden entender, economía que dejen, que deleguen, los especialistas se han cometido inúmeros asaltos a la voluntad ciudadana. Y entonces se deben producir de modo tal que al mismo tiempo se esté prestando atención a los otros objetivos, logrando lo que sería una economía integrada e inclusiva. Es fundamental para los ciudadanos saber que las dos economías ofrecen producir más bienes y servicios, pero una la ofrece a costos muy fuertes porque no tienen en cuenta la ecología, ni la familia, ni la felicidad de las personas. La otra trata de equilibrar todos esos elementos. Esta es una distinción fundamental. Es muy importante marchar hacia una economía que en lugar de estar basada en el egoísmo, esté basada en tener en cuenta al otro. En una palabra, como lo dice el texto bíblico, la ley fundamental que debería orientar la economía, es la idea de que el que ayuda al otro, y se convierte en un actor económico que ayuda al otro, se ayuda a sí mismo. La ley fundamental que el tema, por lo que tiene que ser un actor de diversidad, Seovemos unarina de la palabra, es una violencia, y el tema de las armas que son las personasагuadames en el tema de las formas de eliminar se desarrollen los instrumentos, la leyendo, el tema de los estudiantes esterano a la investigación, es que la leyendo la leyenda, y el tema de lasonas del río, y la leyendo, Vamos a mirar una cuestión De todo el documental Que obviamente está cortado No está al 100% Quien lo quiera ver Lo busca en Youtube Busquen todo lo que es Los errores éticos De Bernardo Lo van a encontrar y van a ver Una gran diversidad, cosas interesantes Pero pueden servir a ustedes ya para sus otras asignaturas Incluso para trabajar Mucho más en este tema Miremos lo siguiente Es Digamos La parte de la ¿Me toca con ese? Sí Me siento limitado Bueno, entonces miremos Es decir, del video Quiero resaltar ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué les pareció interesante? Dime La economía no solamente debe Subir bienes de servicios Sino debe Tener otros servicios Como A la necesidad de nosotros ¿Cómo entrarás? Ok ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vieron? Dime Que sea una economía solidaria Que permita Digamos Mayor equidad Entre las personas En bienestar Ok ¿Alguien más? Por allá atrás En esa parte ¿Alguien más? Bueno Yo dije que les quito el video ¿No? Vean lo siguiente Si usted no está acorde Con esta visión del mundo Es una visión En la que Implica Que es un desarrollo económico Tan fuerte hoy en día Que incluso se produce comida Fuera de las estaciones Es decir Ya no requerimos Los seres humanos De las estaciones Como los antiguos Abuelos O aquellas generaciones En épocas anteriores Que requerían Del otoño Del verano Del invierno Para hacer sus cultivos En ciertas épocas del año ¿Cierto? Para cuidar del ganado Para la producción de leche Para la producción de alimentos Como el juez O sea Esos bienes y servicios El mundo avanzado Con todo el desarrollo De la tecnología Y la capacidad De inteligencia Que tenemos los seres humanos Esa racionalidad De la cual nos diferencian Nos diferencian Como seres vivos En la tierra De los demás seres vivos Nos da la oportunidad De crear Y construir Algo Para la felicidad De nosotros mismos Ahora Si no está de acuerdo Con esta posición No hay problema Quédese con la otra Viva solo para usted Exclusivamente para usted Produzca solo para usted O sea Satisfaga todos los bienes No se sacrifique Por nosotros Pero de igual manera No sacrifique A los demás Por usted Si no le interesa La postura De que Haga el bien Para que usted También sea beneficiado Entonces Incúlese la postura De que yo tengo Que no sacrificarme Por los demás Eso está perfecto Pero tampoco Sacrifique a los demás Por la consecución De sus beneficios ¿Y listo? ¿Vale? Ahí están las dos opciones Ahora bien ¿Qué implica El tema de la economía? Que los contadores públicos Tenemos una función Dentro de esa Percepción de la realidad Y dentro de esa misma realidad Que nos lleva a entender esto ¿Cómo es posible Que 18 mil niños Mueran a diario Por cosas tan esenciales Como falta de alimentos Y de temas de sanidad Cuando el mundo Hoy produce alimentos Y tiene capacidad De producir sanidad Para más de 10 11 O 12 billones De personas en el mundo Y la fundación mundial No llega A esos niveles Entonces Hay un error En la realidad Y posiblemente Tenemos que entrar A resolverlo También con controles públicos La ética implica No solamente Preparar unas cifras Por prepararlas Sino encontrarle sentido Al ejercicio Que tú haces ¿De qué sirve Ser el mejor contador Y preparar información Si lo que tú preparas No tiene sentido En la realidad En que vives? Cuando tú preparas Información financiera Y firmas Estados financieros Eso tiene que tener sentido Es una realidad De conciencia Algo que yo les decía Al principio Cuando les contaba La historia De Francisco de Cis La capacidad De contemplación De la realidad Es clave Porque si no tenemos Niveles de conciencia Nunca vamos a lograr Realmente ser excelentes Y muy buenos profesionales Que tengan autonomía Y libertad Manifiesta En el ejercicio Social Y profesional Mira una cosa Yo siempre he pensado Que los seres humanos Son Seres humanos Sin conciencia Nacemos sin conciencia Miren que los animales Son más conscientes Que uno Uno ve videos En internet Yo creo que todos Los han visto Donde los animales Resultan ser más conscientes Que los seres humanos Y me dicen Pero miren ¿Cómo es posible Que un animal Le enseñe a ser más? No El animal no le enseña A ser más Los animales Intuitivamente Nacen con niveles Y unas manifestaciones De conciencia Propias A su propia identidad En cambio Los seres humanos No tenemos conciencia Tenemos que ir adquiriéndola Porque a diferencia De los animales Nosotros tenemos Capacidad racional Esa racionalidad Nos debe permitir Entender el contexto En que vivimos Y empezar a construir Unos criterios Que impliquen Niveles de conciencia En el ejercicio Y en la vida personal A medida que vamos Aprendiendo Y comprendiendo Y entendiendo la realidad Y lo hacemos Con inteligencia No con locura Porque a veces Nos dejamos llevar Por los deseos No por la inteligencia No por la racionalidad Que es lo que nos diferencia De con los seres vivos Entonces no logramos Niveles de conciencia Y a medida que vamos creciendo Vamos adquiriendo Mejores niveles de conciencia Pero ya en una clase Adicional Adelante Que van a tener Con Profesor de la universidad militar Van a Él les va a explicar Un poco más De ese tema El proceso De conciencia Social Y de todos Sus Dilemas Éticos Y morales No se trata Aquí de resolverlos Pero si se trata De entrar un poco En el ámbito De entender Que el criterio Profesional Independiente Del que pongamos acá No es nada Si tú no entiendes Y no comprendes Con conciencia A que te ofrendes ¿Listo? Entonces veamos aquí El primero ¿Qué es lo público? ¿Listo? ¿Qué es lo público? ¿Quién me dice por acá? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es para ti lo público? ¿Cómo? Lo de todos Lo de todos ¿Qué más por acá? Lo público ¿Estás de acuerdo con ¿Cómo es su nombre? Valeria De la piloto Valeria ¿Tú se recuerdas de Valeria? Algo público Es algo para todos ¿Cierto? ¿Tú de dónde eres? Cooperativa ¿Cómo te llamas? Andrés Andrés de la cooperativa ¿Tú también eres de cooperativa? Entonces pregúntame Una otra Una suerte Cuenta ¿Cómo es su nombre? William William ¿Qué es lo público para ti? Lo público Es como Poder hacer Sin necesidad De dar algo Sin necesidad de pagar O sea Que es gratuito ¿Cierto? Que es lo de todos Que es lo de nadie ¿Qué es lo público para ti? Marcela ¿Dónde eres? De la piloto Venta No se escucharon Allá abajo ¿Escucharon? Aquí está diciendo ella Que sí Es lo que yo A los compañeros Pero a diferencia De lo que dice aquí Andrés Dice que no es gratuito No es gratuito De alguna manera Tenemos que recluirlo ¿Qué es lo público para ti? Algo de uso colectivo Algo de uso colectivo ¿De dónde eres? De la libra ¿Cómo te llamas? Santiago Santiago Vamos a ver por acá Allí ¿Qué es lo público para ti? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llames? Evelyn Evelyn de un minuto ¿Qué es lo público para Evelyn? Lo que tiene la comunidad Eso es lo público Vamos a ver una última intervención Por acá ¿Lo público para ti? Sí, eso Son como los bienes Que tiene la comunidad Como los bienes Que tiene para su disfrute ¿Cómo te llamas? Sergio de la cooperativa ¿Listo? Bueno, vamos a mirar A ver Si eso es lo público ¿Qué son los bienes comunes? Entonces Porque hay algunos Que lo público Era ciertas cosas Ahora ¿Entonces qué son los bienes comunes? Línea Línea de la central ¿Qué son los bienes comunes? ¿Qué son los bienes comunes? O sea Los bienes comunes Son los que se pueden compartir Y que son públicos Ya podríamos decir Que los bienes comunes Es lo mismo Que decir que es lo público ¿Cierto? 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 Bueno ¿Ya están más enredados O todas no? Si ya están enredados Logramos el propósito Y nos vamos Pero no Vamos a desenredados ¿Listo? ¿Qué son Los bienes comunes? ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde eres? Érica de la central Érica de la central Cuéntanos Érica ¿Qué serán los bienes comunes Para ti? El concepto que tú tienes ¿Cómo los beneficios A los cuales tenemos derecho Todos? Los beneficios A los cuales tenemos derechos Todos ¿Listo? Ahora miremos esto ¿Entonces qué es el bien público? ¿Cómo te llamas? Nora ¿Qué es entonces el bien público, Nora? Los elementos que el Estado dispone Para que las personas Se beneficien Pero yo sigo confundido Porque es que no es lo mismo Bienes que el público Sigo entregado A ver ¿Quién más me ayuda? ¿Quién más me ayuda? A ver ¿Cómo te llamas? Caterin de la cooperativa Vamos a presionar a Caterin 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 de la organización cooperativa ¿Qué es entonces el bien público? Pues es que Es como la mejor plaza De todo lo que han dicho Porque puede reconocer A bien A bien De cosas De objetos O a bien De bienestar O que tipo de Puede ser Puede ser O sea Es como cuando le pregunto En ABC Todo lo anterior No dice Todo lo anterior ¿Qué es el interés público? Entonces El interés público A ver A ver Cuéntanos ¿Qué es el interés público? ¿Cómo te llamas? Johario Chávez de la pilota Johario, cuéntanos ¿Qué es entonces el interés público? ¿Qué es el interés público? ¿Qué es el interés público? cooperativo. Jairo de la Central va a hablar, tomarle atención a la... ¿Aquí no se sabe? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Dispone el Estado? ¿El Estado dispone unos bienes para el discurso del público? ¿Unos bienes para el discurso del público? ¿Pero me dejaron más enredada todavía? ¿Sigo igual? ¿Ya más todavía enredada? ¿Qué es la fe pública? A ver, fe pública. Fe pública. A ver, Michelle. Michelle de la Zamora. ¿Qué es la fe pública? No, sí, machano. ¿Qué es la fe pública? Lo que tú consideres. Estamos aprendiendo acá. ¿Qué es la fe pública? ¿Qué es la fe pública? Dos, el mismo grado. ¿No se sabe que yo capaz de hablar entre uno corporativo y uno empresario, ¿cierto? ¿Sí? Cuéntanos. ¿No? Bueno, entonces eso, por acá. A ver, eh... Sí, claro. ¿Qué es la fe pública? ¿Qué es la fe pública? La confianza que depositan los demás en nuestra profesión. ¿Qué más? ¿Qué crees tú crees? Fe pública. ¿Cómo te llamas? Lorena. Lorena. Te la pido. Pues yo creo que la seguridad, como lo decía mi compañera, es la confianza que depositan los clientes y nosotros orientamos para el servicio de la gente. Para la cooperativa, para ti, ¿qué es la fe pública? No, 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 no. La fe pública, el fin de semana. Y es que es un planito un tema de las leyes de que estamos cumpliendo en su servicio y de que estamos. En ese momento estoy diciendo que el Ministerio lo voy a traer. Ok. ¿Y qué es entonces una función social? Pues... ¿Vis? Servir a la sociedad Servir a la sociedad Servir a la sociedad ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver ¿Quién es mi primera pregunta? ¿Quién va a decir algo? ¿Quién va a decir algo? ¿Quién va a decir algo? ¿Quién? Como profesionales Dice Jennifer que es como Retribuir a la sociedad Es una forma de retribuir a la sociedad ¿Quién? ¿Quién va a decir algo? Entonces vamos a mirar Estos elementos Para los siguientes Ustedes todos ya lo que están ¿Qué es lo público? ¿Qué son bienes públicos? ¿Qué son bienes comunes? ¿Qué es el interés público? ¿Qué es lo que es la fe pública? ¿Qué es una función social? Vamos a tratar de establecer algo Creo que todos Piensan Un poco que Es lo de todos ¿Cierto? Lo público es lo de todos Los bienes comunes Es lo de todos El interés público Pues es el interés de todos ¿Cierto? Los bienes comunes Pues son los que podemos usar todos ¿Cierto? Todos lo han dicho O sea que en realidad Estamos analizando En el concepto que Todo lo que estamos hablando Es lo de todos También podemos decir ¿Qué es lo que es el Estado? Porque algunos dijeron eso No es lo que el Estado tiene para Darnos Es lo que el Estado tiene para Es lo que le corresponde al Estado Es lo que es el Estado Es lo que es el Estado Entonces también dijimos No, eso todo tiene que ver Con lo que es el Estado Pero también podemos hablar Entonces ¿Qué es lo que no es de nadie? Lo que no es de nadie Entonces ¿Qué es lo público? Los bienes comunes El interés público ¿De quién es? De nadie Entonces O es de todos O es del Estado Uno es de nadie ¿Cierto? Entonces tenemos que mirar Oiga Y entonces con todo el público ¿Ahí cómo juega? ¿A quién juega? ¿Cómo funciona la producción ahí? ¿Bajo qué criterio Establecemos que operamos? Si no tenemos claramente Todo lo que vemos Que todo es del Estado O que no es de nadie O que es de todos O sea que cuando nosotros Construimos La propensión de la contabilidad pública Y ejercemos Estamos ejerciendo En función de qué? ¿De lo de todos? ¿De lo del Estado? ¿O de lo que no es de nadie? ¿Qué piensas? Porque entonces Recuerda A Bernardo Klitschberg Y dice Mire, la economía es esto El mundo es esto La realidad es esto Aquí se produce alimentos Se produce una cantidad Pero no solo son bienes y servicios También implica un bienestar social Un bienestar de la gente También implica La felicidad de la gente Dijo la felicidad Los beneficios que producen felicidad También hablo de la felicidad Dicen Oye, entonces nosotros ¿En qué jugamos? ¿Cuál es el criterio Para ser éticos? Si eso es del Estado A mí no me interesa el Estado Dirán algunos Entonces a mí Eso es la contabilidad pública ¿Cómo? ¿Por qué se dice contabilidad pública en Colombia? Porque la ley Estableció que la contaduría Tiene un interés común Y le consideraron interés público ¿Qué protege la contaduría pública en Colombia? El interés general O sea, lo que es público Pero ese tema Tiene un grave problema hoy Tiene un grave problema hoy ¿Qué sucede con el tema de lo público? Nace con un interés del Estado Y se plantea con una ficción de tipo político y jurídico Es decir El mismo Estado considera Lo que es público Lo que es privado Y lo constituye jurídicamente Como una ficción De tipo político y jurídico Y de esa manera funciona el Estado El Estado Que tiene muchísimos años ¿Cierto? Tiene más años que los que nosotros tenemos Por toda seguridad En su providencia Estableció eso desde un principio Empezó a diferenciar lo público Lo privado El interés común Una cantidad de cosas Lo construye como una ficción De tipo político y jurídico Es decir Se reúnen unas personas Y establece Una serie de predicamentos De cómo funciona Esta sociedad Y luego por el tiempo Se vea en el año 53 Por esa misma estructura También nace la contaduría pública Como profesión No solo en Colombia Sino en Latinoamérica ¿Sí? Al nacer la profesión Dice Esa misma ficción Dice Bueno Y a él Asignémosle Unas funciones públicas Y le asignan Una función muy especial Se va a dar fe público Y entonces se llama Contador público En Colombia Y en Colombia Se conoce como contador público En muchos países del mundo No hay ese concepto De contador público Sino contador profesional ¿En qué espacios? En espacios donde están haciendo O países avanzados En el que están haciendo Una redefinición Del concepto Que el Estado Construyó como una ficción Política Y jurídica Y la redefinición Se hace a partir De un ejercicio profesional En términos De un problema Económico Es decir Hoy en día No podemos seguir Construyendo Profesiones Y definiendo criterios Basado solamente En una ficción De tipo política Y jurídica Porque hay una redefinición Global En el mundo ¿Cuál es la redefinición Global? Que se vuelve Un problema De carácter económico ¿Cómo el carácter Económico? Claro Es que lo público Que decimos Que es del Estado Pues ya no es público Del Estado Ahora es público Porque es privado Miremos ¿Cómo se recontextualiza esto? El IASVI ¿Conocen el IASVI? ¿Cierto? Todos han escuchado Ese organismo Profesional Global El IASVI Producto de La Foundation De la empresa ¿Qué dice Sobre qué es lo público? Dice ¿Qué es el interés público? Por ejemplo Dice ¿Qué es el interés De los socios De la empresa? Ese es el interés público ¿Por qué tiene que rendir Cuentas públicas? Porque la empresa Captura recursos Del público Y lo hace a través De un mercado de valores Y el mercado de valores Es el que monitorea Al IASVI Que monitorea al IASVI Si cuando salga Por favor Si cuando salga Por favor Si Empresas monitorear El IASVI Es asegura De esa estructura Del interés público A partir de la preparación De la información financiera La información financiera De carácter público Porque los dueños De la empresa Ese es público ¿Por qué? Porque la tendencia De las compañías Es que Sus patrimonios Se negocian En los mercados De valores Por lo tanto Ya es de interés público Entonces uno dice Yo quedaba Fe pública Porque era lo del Estado Entonces ahora ¿Qué pasa con los estados Inversivos de las empresas? Como no son del Estado Ya no hay fe pública Usted da confianza Y garantiza La realidad económica Por eso es muy relevante Para el contador público Más allá de que una ley Le haya establecido Un beneficio jurídico Parte de la prisión política Que está establecida allí Y la prisión jurídica De la fe pública Por ley Es que usted tiene que Garantizar la estabilidad De la economía global En el mundo actual Por eso hay una redefinición De esa ficción Política Política A un problema Que se vuelve un problema Para la profesión De tipo económico ¿Sí? Entonces miremos acá ¿Qué pasa con esta Con esa redefinición? Sugiere Problemas En la ética Que promueve La profesión Contámonos ¿Qué problemas Se presentan? Se presenta Simplemente El siguiente problema ¿Y yo cómo soy ético En el mundo actual? ¿Bajo qué criterio? Porque lo que pensábamos Los bienes comunes Y ese tipo de cosas Vamos a ver Esos bienes comunes Ya no son comunes No era que los bienes comunes Ya eran los bienes de todos Y voy a enterarme Que los bienes comunes Ya no son Lo que yo pensaba Que eran bienes comunes Y entonces yo tenía Que proteger El bien común ¿Qué proteger? Entonces hay una transformación De la realidad importante Que tenemos que hacer Vamos a ver Cómo esta situación De cómo se surgió Un problema En la ética Promovida Con la profesión contánea A partir de la redefinición De los conceptos Estos conceptos Que surgen Como les decía De una ficción Política y jurídica Pero que hoy se redefinen Porque se establece Es un problema De tipo económico Entonces Pone los señales en silencio Y segundo Pone los señales en silencio Por darles Sus impulsos Los señales en silencio Que están usando ¿Listo? Retornemos a eso Entonces Como viene una Una redefinición De esos conceptos De lo que es lo público Y todo este tipo de cosas Entendiendo por ejemplo Que el interés público Ya es el interés De los socios De una organización Y que por ejemplo El IPAC también ha establecido Sustemas del interés público Bajo la protección Y el aseguramiento De los recursos Y de los intereses De todas las personas Ya no es tanto El Estado Entonces vamos a mirar Una cuestión Que sucede con esto Este problema Que surge En la ética Profesional Se plantea nuevamente Sobre estos Criterios Los mismos criterios Que implican Entonces Este tema Que qué es lo público ¿Sí? Hay una Hay una Hay una de las lecturas Que se pusieron Allí en el material Que habla sobre La muerte Del Leviatán La muerte Del Leviatán Implica que el Estado El benefactor El gran benefactor De la sociedad Aquel que estaba Obligado a Dar los beneficios Hoy en día Ha sido Reducido Debido a la situación Que se presenta De corrupción Y la cantidad De problemas La gente dice Todo lo que Buena el Estado Es corrupción ¿Sí? Usted va A tramitar Algún tipo De licencia Ante el Estado Y se le vuelve Un problema De corrupción ¿Sí? Usted quiere Abrir una carretera Y tiene que haber Una licitación Y se vuelve Un problema De corrupción Esto Obviamente Transforma La realidad Y en Estados En otros estados En otros espacios Económicos Se establece Que el Estado No maneje El tema Del bienestar Común Que el Estado Solamente Se termina reduciendo A tres cosas Puntuales Y eso se dice En este documento Una cuestión Principal Protegerlo a usted De que no sea Afectado Por otro Y eso se plantea Como una función Del Estado Segunda función Que se plantea A nivel del Estado Protegerlo a usted De la posible Invasión De otros estados Entonces allí Es donde Por ejemplo Los gobiernos Tienen un ejército Para proteger A sus ciudadanos De una posible Agresión De otro Estado Esa es una segunda función Que se establece allí O que se ha venido Trabajando Y la última función Es que El Estado Debe Buscar Promover Los términos De justicia ¿Sí? De justicia Entonces el Estado Únicamente Debe dedicarse A dar justicia Es decir A establecer En qué se fallan Las relaciones Entre las personas Lo demás A nivel De esta propuesta Es que debe ser Producto De la libre Oferta Y demanda Eso establece Una economía Que ha sido Producto Incluso De lo que hoy en día Manejamos Este tipo De economía En el que es Libre Oferta Y demanda Pero que El Estado Ya no puede Poseer Ni bienes Ni puede estar Prestando servicios Es decir Por ejemplo Si uno mira Los temas de salud Los temas de salud Pues uno diría Que deberíamos De tener La mejor salud Del mundo Porque la gente Paga impuestos Para que exista Un sistema de salud Algo para todos Eso es correcto ¿Cierto? El problema es Cuando el Estado No cumple Con esa satisfacción De necesidades Pero si existen Privados Que pueden Incluso prestar Un mejor servicio De salud Que menos Y en el sistema De salud Es absolutamente Evidente Y demostrado Que ha habido Problemas de corrupción De valorización De fondos Ahí están todas Las EPS Quebradas Etcétera Etcétera Y entonces Viene la situación La muerte De Leviatán Es el proceso Que se ha venido Dando No solo en Colombia Sino De muchos países Del mundo En que se traslada Todo lo que el Estado Manejaba Todo lo que consideramos Que era público Todos los bienes públicos Todo lo que implicamos El bien común O el bien público Y todo esto Que estamos aquí mirando El interés público Hacia el sector privado Y eso se ha venido Y eso se ha venido Dando en las economías Globales Y obviamente Eso tiene una serie De implicaciones Sin embargo Para el contador público Sigue siendo Su función principal Social La protección Del interés Común Del interés El problema El problema es ¿Cuál es el interés Con lo que estamos Con los bienes? ¿Bajo qué perspectiva Ejercemos la contraria pública? Claro Cuando todo se transforma Y se redefine Hacia un sistema De Estado Diferente al que se construyó En principio Bajo una ficción Política Y jurídica Pues hoy estamos Ante otra realidad Sin embargo La función social Y por la cual Se reconoce Al profesional De la contaduría En el mundo Es por esa facultad De garantizar Las relaciones Adecuadas Entre las personas Por eso Tenemos que garantizar Confianza Por eso Tenemos que trabajar Fuertemente Con un criterio Frente a estas situaciones Y a estas redifunciones ¿Bajo? Nadie puede decir No, es que yo estoy De acuerdo con eso Más allá Si estoy de acuerdo O no estoy de acuerdo Con mi sistema La realidad es esa Yo en algunas sesiones De otras clases Explicaba por ejemplo La contaduría pública Siempre ha estado A la par Del desarrollo económico Cuando la sociedad Vivía en cavernas Había contabilidad En las cavernas Y respondía A una necesidad De ese tipo de sociedad Cumplía una funcionalidad Con el tiempo Fue cambiando Los sistemas económicos Entonces miremos Esclavismo La contabilidad Lavaba Los procesos Y aseguraban Las cifras Del tema esclavista El feudalismo El feudalismo También se manejaba El tema de la contabilidad Y el contador Seguía manejando Las cifras Y seguía dando fe De la realidad De esa economía El comercio Lo mismo La industria Lo mismo La era tecnológica Tal cual Hoy el mundo Es financiero Y que preparamos Información financiera Y yo me pregunto ¿Cuál será la siguiente era? Viene la industria 4.0 Viene el tema De la tecnología De los viajes espaciales Viene El mundo sigue desarrollándose Si produce comida Y los contadores públicos Hemos trabajado en eso Y seguimos garantizando La realidad económica Pues esa es nuestra función social Y la sociedad Va a seguir confiando En esa capacidad Que tenemos De la fe pública Más allá de lo jurídico Sobre la realidad económica Porque funcionamos En esa realidad Porque siempre Hemos sido Los aliados Del desarrollo humano Y eso es clave En esta cuestión Entonces Estos conceptos Que ustedes Han venido diciendo Requieren de un análisis Más común Las lecturas Que están puestas En material Van a poder trabajar Un poco más Voy a colocar Este otro video Que es cortico Donde hay Una explicación Interesante Sobre esto Que es eso Yo no Mírenlo Y me cuentan A ti ¿Por qué juegas sola? ¿Por qué nos quedamos afuera? Esto no tiene gracia ¿No tendría más sentido Que hagamos algo juntos? ¿No sería más inteligente? ¿No sería una vida mejor Para todos? Sin embargo El mundo Es diferente ¿Por qué será? Toda nuestra vida Se basa en recursos Y esto incluye No solo la diversidad De la naturaleza Sino también Los espacios comunes En nuestras ciudades Y pueblos Educación y ciencia El mundo digital En realidad Todos estos recursos Alcanzan para proveer A las personas Sin embargo El mundo se ve diferente Porque la naturaleza Fue cercada Los espacios sociales Se están privatizando El acceso a la educación Se vuelve mercancía Y la libertad En el mundo digital Se pierde frente a los monopolios Algunos Los llaman derechos La razón es simple Quien hace escasear un recurso Produce una necesidad Quien crea una necesidad Puede ganar un montón de dinero Así deben ser las cosas Dicen los que se benefician Y a primera vista Parece lógico El argumento Si le dejáramos La administración De los recursos A la gente La sobreexplotarían Implacablemente Imagínese si Un pastizal Donde cada pastor Del pueblo Lleva a pastorear A sus ovejas Pero ¿Por qué solo una? Si con bien Podría tener muchas más ganancias Pero si cada pastor Actuar así El pastizal Quedaría despojado En poco tiempo Y la comunidad Perdería sus medios De subsistencia Suena razonable, ¿no? Pero la gente No actúa así La gente conversa Acuerda reglas Asume responsabilidades Por los bienes comunes Sabe que todos Deben comprometerse A mantenerlos Y sabe que todos Se necesitan mutuamente Los beneficios De unos Son también Los beneficios De los demás Esa es la idea De los bienes comunes Un recurso Es utilizado Por una comunidad Que se da Sus propias reglas Y cada quien Colabora Para que los bienes comunes Sigan creciendo Para todos Tanto en la naturaleza En el ámbito social En la educación La cultura O en internet O en internet Es una idea Que se vive Todos los días En el mundo entero Y sin la cual No podríamos tampoco Pensar respuestas Para los grandes desafíos Como la educación La salud El cambio climático ¿Quién ha hecho por acá? Yo creo que le he dicho algo Sobre la parte Sobre el video Y todo lo que venimos Trabajando durante la sesión El video termina Explicando unas cosas Que tienen que ver con eso Con lo que vamos a ir discutiendo Pero digamos Esa redefinición ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas de esa redefinición Que el ejercicio profesional Y este tema Que está en los videos? Pues De parte mía Que pues cada individuo Tiene que Como Como dar sus aportes ¿Sí? Para Para un beneficio Pues Para el bien común Algo así ¿Qué? ¿Más o menos? Celica ¿Tú? ¿Por acá? Nada No es que Digamos que en el video Me recuerda un poco Una ciudad de pescadores En Chile Hay una ciudad Que se llama Alcón Y ahorcón Es una ciudad Súper pequeñita Y resulta que Uno va allá Y encuentran Diferentes mariscos Y muchas cosas Pero puedes encontrarlos Porque Digamos que Los pescadores Tienen unas condiciones Claras De la pesca Si ellos sacan Un pez del agua Que está pequeño Ellos inmediatamente Lo devuelven Y tú ves Por ejemplo No es ciencia Incluso ni muy lejos Tú estás en la playa Aquí Hay una playa Como bien pequeña Bien particular Y ves los niños Pescando Sacando mariscos Y uno dice Pues es bien bonito Porque finalmente Son como las tradiciones Y el cuidado Y es lo que va pasando Cuando uno Empieza a estudiar Lo que es La tragedia De los bienes comunes Y es como Nosotros identificamos Por ejemplo Que hacemos uso De todo Pero para nosotros No significa Que sean bienes comunes Sino que normalmente Estamos acostumbrados A usarlos Digamos Bogotá El Transmilenio A mí me parece Que el Transmilenio Funciona A mis amigos Que han venido Del exterior Les parece que funciona Y uno le pregunta A la gente Que vive acá Y les dice No, eso no funciona Pero es porque También nosotros No tenemos El mismo sentido De pertenencia Yo no sería capaz De colar Ni un Transmilenio O sea No O sea No, o sea Cacha que es la cosa Más absurda Y es lo mismo Cuando comparamos Por ejemplo Estos pescadores De esta ciudad Con cualquier pescador De cualquier otra ciudad En el mundo Y nos vamos Versus Lo que son Los barcos pesqueros ¿Qué hacen ellos? Antes se ven con las redes Pero ahora Lo que hacen Es que nos aspiran El ecosistema No es madrid O sea Y nosotros ¿Qué estamos haciendo? Consumimos más Ni siquiera Tenemos en cuenta Que todo el plástico Que utilizamos Todas las cosas Que usamos Muchas veces O sea Por ejemplo Yo a veces Trato de coger Un hiposillito Llego a la cafetería Para que no me vendan En plástico Para que tampoco Me vendan En ningún hipo recipiente Pero es que Las redes comunes No son solamente Lo que podemos Agotar en poco tiempo Es todo lo que Estamos usando Y el contador público Termina siendo Un detenitor de eso Porque Nosotros estamos O sea Encaminados A bailar Por el interés público Y nosotros No lo hacemos Muchas veces No lo hacemos O porque desconocemos O no lo hacemos Porque simplemente No nos parece Que sea nuestro problema Entonces Es lo que nos Está dando Un poco el video O sea Para quien es el problema De los pastores Que tienen sus obvias Para ellos El resto de la humanidad No se preocupa por ellos Entonces Hay gente Que se le tiene En la simpatía Es un proceso De conciencia Frente a la realidad Que es lo que Nos venimos trabajando Hablar del interés Público No necesariamente Es hablar Del interés Del Estado También es el interés De los beneficiarios De los servicios Empresariales También es el interés Del mismo empresario Una profesión Que no construye sociedad Es una profesión Que está llamada A desaparecer Yo he escuchado Por ejemplo La contadoría pública Se va a desaparecer Seguramente No es que desaparezca Seguramente Es que tiene que Transformarse En lo que tiene Que ayudar A construir sociedad La forma En que se construye Sociedad De una profesión Es cuando un niño Ayuda a construir La sociedad Cuando uno Es consciente De la sociedad Y hace que la sociedad Funcione Y tenga claridad En lo que está haciendo Cuando un contador público Ve estas realidades Se enfrenta Al mundo real Va a encontrar Que su función Está más allá De preparar la información Es como Con ese trabajo Que hace Impacta Y construye Su sociedad De que manera Ayuda a mitigar Por ejemplo Lo que decía Armando Piedra No es posible Que maran 18 mil niños Vía Vía Por hambre Y dice Entonces ¿Dónde está La contabilidad Y dónde está La función De los contadores Públicos En la sociedad ¿Cómo ayudan A mitigar El impacto De las organizaciones Y las empresas De qué manera Se protege El medio ambiente De qué manera Se protege La sociedad Porque el interés Común Es interés De todos De los privados De la gente Que tiene sus organizaciones Del mismo Estado Hay que ser más Consciente de esa realidad Y eso genera Un criterio Para el ejercicio Ético En la profesión Es decir Si de esta clase No salen Con una concepción Diferente Frente a lo que hacen Como contadores públicos En la construcción De una sociedad Como la nuestra Pues entonces Me estudia Y estoy equivocando Mucho En el proceso Estoy equivocando Miren Para ir cerrando El tema Esto es Un tema Que tiene que ver Con eso Nosotros conocemos Estos conceptos Como Bienes privados Bienes públicos ¿Sí? ¿Qué es un bien Privado? Es un bien privado Vamos con Por ejemplo Su cacho Su casa ¿Cierto? Es su vehículo Tu vehículo Y creo que lo manejas Tú sola Nadie más Puede manejar El carro ¿Cierto? Nadie más ¿Alguno de ustedes Pueden conducir El vehículo El profesor? ¿Lo sé? ¿Por qué no conocen El vehículo El profesor? Pues porque Él no va a decir Oiga Aquí están las llaves Para que lo use Cualquiera Es su Bien privado Y así hay muchas cosas Su apartamento Hasta su cepillo de dientes Es un bien privado ¿O no? ¿Qué va a decir Por otro lado Están los bienes públicos Entonces concepto Bienes públicos ¿Qué es un bien público? Un bien público Es el que todo el mundo Puede usar El sol Es un bien público ¿Cierto? O han privatizado El sol Falta el que aparezca Acá y diga Nadie tiene derecho A tomar el sol Porque ese es río Pero es un bien Duro Una playa Es un bien público ¿Cierto? Ahora hablamos De las playas privadas Pero hablemos De las playas En teoría Para que usted Puede disfrutar Como la que fue La propia Pero es pública Porque tú Pudiste entrar No te lo prohibían Tenías acceso Pero la piscina La segunda Ya más grande Del mundo No le dejaron entrar Ya no le dejaron entrar Entonces esa es Porque de pronto Era pública Porque de pronto Era privada Solo la podían usar Los dueños De esa piscina O porque Había otro tipo De situación Entonces acá hay una cuestión ¿Qué es rivalidad? ¿Qué no es rivalidad? La rivalidad se da Por ejemplo En algo que es excluyente ¿Cierto? Y que tiene rivalidad Y esto se considera Un bien privado Excluye Solamente Alguien puede usar Excluye a los demás Y presenta rivalidad Porque solo De lo que puede usar Yo no he visto A la primera persona Que tenga su carro Y conduzcan dos personas A la vez en el mismo carro O tomen café En la misma taza ¿Verdad? Es rivalidad ¿Qué arma decir Que con dos pitillos? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? En el caso de lo público ¿Cuándo establecemos Que es público? Cuando no hay rivalidad Significa que Muchas personas Pueden acceder Y además No hay excursión Todo el mundo Puede entrar a usar ¿Cierto? Pero surgen Los bienes comunes Y los bienes Club ¿Y entonces ¿Qué es un bien común? O un bien club Dejemos por acá Un bien club Es algo Que no tiene rivalidad Pero tiene exclusión Ejemplo Los canales privados De televisión El cable ¿Cierto? Entonces el cable Es un bien La televisión Era un bien público Con la redefinición Del modelo Y todo lo que está sucediendo En la economía global ¿Hay televisión pública? Sí ¿Qué es el tema? Pero la gran cantidad De televisión Se pasa A ser un bien público No todo el mundo ¿Cierto? Exacto Entonces Esa piscina Es un bien club Y era la segunda Más grande del mundo No quiso pagar Por el otro lado Están los bienes comunes El bien común Tiene una diferencia ¿Cuál diferencia existe? Tiene rivalidad Y no es experiente Ahí viene un ejemplo claro La ruedita de juegos Del parque O el parque infantil O el parque infantil Tiene la capacidad Para ciertos niños Allá todo el mundo Puede entrar Pero hay un problema No todos pueden subir Se al mismo caballito Hay que esperar Es decir Si tú llegas Y está lleno Pues uno dice No, mejor pasamos A la próxima semana Porque esto está lleno Hay una cuestión No hay rivalidad Por su uso Pero sí Perdón No hay una exclusión Por su uso Pero sí existe una rivalidad Porque no se puede usar al tiempo Eso es lo que está planteando acá Hay bienes Privados Bienes públicos Que era lo que al principio existía Bienes públicos Como el Estado Bienes privados Porque tenía la persona Su propia Esos bienes privados Excluyentes Esos bienes públicos No excluyentes No rivales Pero la economía Cambió Y empieza a aparecer Los bienes Club Y los bienes Comunes Y todo eso Forma parte De la economía En que nosotros Se procedemos ¿Sí? Entonces ahí está Todo lo que se va a hacer Este es un trabajo Que les digo Que fue hecho Por Primero El premio Nobel De la economía Eleonor Y está publicado Un artículo De análisis Sobre eso Que explica Esto claramente Sin embargo También en internet Pueden encontrar Más explicación De este tema ¿Sí? Entonces Tenemos todo esto Y eso Redefine Toda esta realidad Entonces Cambiamos La forma de pensar De pensar Que todo lo público Era lo del Estado Que el interés público Era el interés de todos Que los bienes Comuneran Que podíamos usar Todos Miren que no Miren que cambió Miren que tenemos Que tener en cuenta Exclusión Rivalidad No rivalidad No exclusión Miren que tenemos Que entender Que por ejemplo Hay empresas Públicas Que hoy ya no son públicas Se han desplazado A ser bienes Hay bienes Que antes eran Públicos Y se han desplazado A ser Propiedad privada Hay bienes públicos Que antes eran públicos No excluyentes No rivales Y hoy tienen rivalidad Y siguen siendo No excluyentes Entonces Uno puede encontrar Por ejemplo Una empresa De servicio De acueducto Y alcantarillado Que está en manos Del sector privado ¿Cierto? La salud Está en manos Del sector privado ¿Cierto? Hay una transformación De esa realidad Es un problema ético Para la contabilidad pública Es el cambio De percepción Pero seguimos Con el mismo principio La protección Del interés general No me importa Quien lo tenga Todo es de todos El problema Es que la economía Ha redefinido Esos conceptos Pero tenemos Un deber Claro En el ejercicio Profesional Que promueve La ética Profesional Contable En el mundo El buen uso De recursos La buena administración De los recursos La eficiencia En el control Una gran cantidad De cosas Que han venido Regulándose En el mundo Pero que el contacto público Debo garantizar Para que haya Confianza Y ese video Decía La gente Define cosas Define reglas Define cómo actuar Para proteger Incluso el bien común Para incluso proteger Cómo se usa Cómo se consume Eso Eso Hay que Ejercer Y eso Es donde Ejercemos No es solamente Las cifras contables Es más allá De las cifras contables Es una realidad La protección De la intergeneración Y esos criterios Que gobierna La ética profesional Hoy en día Redefinidos A pesar de ello No cambian El propósito De la profesión Y tenemos que ser Muchos mejores profesionales Porque eso Exige más retos En el ejercicio Más Conocimiento Más Actualización Permanente Sobre eso Finalmente Todo el tema De la función pública Yo la coloco En este triángulo Mira la cuestión Esto es como Dimensiones evolutivas La contabilidad Tiene unas herramientas De tipo tecnológica Técnica Tiene unas Cuestiones teóricas Que representan Miren y controlan En realidad Eso dentro De la colección Del contador público Corresponde a la cuestión Que se llama Nivel de aplicación Es decir Todos los conceptos teóricos Tú los bajas A este tipo de aplicaciones Y trabajas Con esas aplicaciones Tanto que esto Hoy en día La tecnología Lo va a asumir Y lo hace Pero todo se hace A partir del estudio Que desarrolla El contador público En el contexto Y en la realidad Es decir Ningún computador En el mundo Va a poder hacer Un registro contable Si un contador público No ha hecho Un análisis de la realidad Una extracción De eso Una interpretación Y ha construido Una teoría O un mecanismo Con un modelo Tecnológico Que permita Medir y controlar Esa realidad Esa es su aplicación Desde la cultura Yo me puedo quedar acá O puedo pensar Avanzar Hacia el concepto disciplinario Y el concepto disciplinario Dice Existen sistemas Y subsistemas Ya no es una sola Contabilidad Hay subsistemas contables Contabilidad por sectores Contabilidad de costos Una cantidad de cosas Y eso que permite Información y control De alto nivel Para expresiones Contables Empresariales De la realidad Y esto implica Un nivel de disciplina Profesional ¿Qué hace un contador allí? Tiene otro nivel En su concepción De la realidad Y finalmente Tenemos esto La función social A través de La fe pública En Colombia Dada por una ley Bajo una ficción Jurídica Política Pero a veces Garante del orden Y la seguridad De la economía Esa economía Esa economía Que se relacionan Los seres humanos Para hacer negocios Para producir Dinero Para producir Liqueza Para más allá Incluso de eso Para producir Ese bienestar Y esa felicidad Que se usa Y eso está En un nivel De profesión Entonces vemos La contadoría pública Con niveles De aplicación Disciplina Y de profesión Nosotros estudiamos Es una carrera Profesional De contador público En la que Conocemos Las aplicaciones Sabemos De sus capacidades Disciplinares Pero tenemos Una formación Profesional Eso implica Un cambio En esa realidad Entonces Es cuestión De confianza ¿Qué conclusiones Tenemos? Primero Un contador público Se caracteriza Frente A la determinación Ética En esos criterios Que hemos hablado Bajo el concepto De responsabilidad Bajo el concepto De libertad Y autonomía Que incluso Esto se ampliará En otras clases Todo el tema De conocimiento Idónico Y Es clave Que un contador público Tenga un respeto Óptimo Por la ley Porque las personas Han establecido Cómo relacionarse Tras de la ley Y si un contador público No respeta La ley Pues ahí sí Apaga y vamos O control De suprimir Al mundo A ver si conseguimos Otra cosa Otro tipo De social Pero si nosotros En ese proceso No construimos social Con toda seguridad La contadoría pública Si serán A las profesiones Llamadas A exterminarse En el contexto Del desarrollo humano Es decir Si ustedes Dicen Que estudiar Contadoría pública Para hacer Contadoría Espero que esta clase Considere Que ustedes Estudian Contadoría pública Es con un propósito Profesional Y que En su capacidad En su ética Profesional Implica Implica Analizar Esos criterios Y establecer Cómo actúan Frente a esos criterios Para la construcción De una sociedad Porque su función Es proteger El interés Comunitario Eso es clave En esta actividad Y lo que Estuvimos hablando Durante toda esta sesión Yo agradezco muchísimo Que la construcción ¿Por qué no De una sociedad Esa es clave Y lo que No 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 ¡Gracias!